Y estamos en la gira con los picarientes y el chaparro Chocherniguer, lo más que no pudo venir, pero pronto vamos a estar otra vez juntos. Para contrataciones, ahí está mi manager, Abraham Contreras, vamos a la ventana de Luma Macho, ¿qué dice? Vamos todos a hablar, ¿todos? Vamos a Luma Macho. Vamos todos a hablar, ¿todos? Vamos a hablar, ¿todos? Y con eso nos vamos. Vamos todos a hablar, ¿todos? Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Pobleto! ¡Tienes boleto! ¡Baila! 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 ¡Aquí poneste con Dios! ¡Aquí poneste con Dios! ¡Parece que es ventriciente! ¡Y el río se ha hecho lo dañí! ¡Vamos a servetiados! ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila con el otro! ¡Un momento! ¡Tienes boleto! ¡Tienes boleto! ¡Cabota! Parece que es creciente y en ríos a todo darín para el polencio aficial. ¡Y ahora los candidatos del Caborca! Muchas gracias, muchas gracias. Los candidatos del Caborca. ¡Muchas gracias!